Joder, casco de bicho, ¿no? Bueno, pues digamos que hemos empezado el tutorial de Dragon Age Y no ha estado nada mal Me ha gustado No sabía que estabas acostumbrado, lo juro ¿Es esto otra prisión? No, no creo que no creo Entonces donde estoy, me diga Me pregunto tu perdón y tu bendición Soy solo un servidor humilde Tú estás de vuelta en la avena, mi señor Ellos dicen que nos salvaste La brecha stopped growing, justo como el marco en tu mano Yo lo sigo teniendo Es todo lo que nadie ha hablado por los últimos tres días Entonces el peligro está terminado La brecha está todavía en el cielo, pero eso es lo que dicen Estoy segura que la señora Cassandra quiere saber si te has despertado Ella dijo, en una vez ¿Y dónde está ella? En la chantry, con el señor chanceller, de una vez Dice Estima FAO, ¿eh? Vaya pedazo de bicho Montañas espaldaladas Has descubierto el refugio Bueno, ¿y aquí qué tenemos? A ver Un poco de todo, ¿no? Leer Observaciones sobre el paciente Van a esperanza a alguien Quien se le dé mejor que a mí Esto Antes de que muera El superviviente Tomo notas por si acaso Primer día Está frío Respira levemente Tiene pulso desbocado No responde Pupilas dilatadas El mago dice que su marca Cicatricial Late Late con Late, he leído por el Lord Late con magia Desconocida Ojalá pudiéramos destinar Un templario aquí Solo por si acaso Cerrar La caja Que es la que hayan matado este Pluto el amanecer Raíz élfica Coger todo Y... ¿Qué más podemos hacer por aquí? Nada más parece Va por fuera Mira, mira, mira Cómo está todo el pueblo Es él El heraldo Al draste ¿Y dónde está? En la capilla Ahora es el puto amo Aquí, ¿no? ¿Se puede abrir estos cofres? ¿O qué? Ah, pues sí que se pueden Pues me ha quedado uno en la casa Entonces No, no puedo, ¿eh? Dale como para abrirlo Pero en realidad no puedo Noop Serán de cerradura Serán de cerradura A ver Sí, tienen alguna cerradura Necesitaremos un roque Con los piques En el 2 y en el 1 También había eso Con ganzúas Cantar para los difuntos Estos dos Estos dos se llevan con el perro ¿Eso sospecha? Tú, y muchos otros. Pero no el prisionero. He escuchado las voces en el templo. El divino llamó a él por ayuda. Entonces su survival, esa cosa en su mano, todo es una coincidencia. Providence. El creador lo envió a nosotros en nuestras horas más oscuras. ¿En serio? ¿En serio? Tenemos la autoridad de actuar. Desde este momento, declaro la Inquisición de nuevo. Vamos a cerrar la brecha. Vamos a encontrar a los responsables. Y vamos a restaurar la orden, con o sin su aprobación. Es el directivo divino. Rebuilda la Inquisición de la antigua. Encontre a los que se sienten contra el caos. No estamos listos. No tenemos un liderazgo. No números. Y ahora, no apoyo de la Chantre. Pero no tenemos una decisión. Tenemos que actuar ahora. Con ustedes en nuestro lado. ¿Qué es la Inquisición de la antigua, exactamente? La Chantre. Las personas que se juntaron, se juntaron juntos. Para restaurar la orden en el mundo. Después. Se levantaron su plana y formaron la orden de la templada. Pero los templados han perdido su camino. Necesitamos aquellos que pueden hacer lo que deben hacer, unidos bajo una sola plana. Una vez más. Algunos creen que has elegido. Muchos aún creen que estás culpable. La Inquisición solo puede proteger a ti, si estás con nosotros. También podemos ayudarte a ti. No será fácil si te quedas. Pero no puedes fingir que esto no te cambió. La Inquisición. La Inquisición. Madre mía. La que vamos a liar. Qué guay. Qué guapo empieza el jueguecillo, eh. Está bastante bien. Porque además no es nada así relacionado con Dragon Age. De primeras no. O sea, ya os lo digo. De primeras no es nada, absolutamente nada relacionado con Dragon Age. Por lo menos de la trama del 1 o del 2. El 1 era más bien con la ruina. Y el 2 con el templarios y magos. La guerra. Pero aquí está esta nueva brecha y la Inquisición. Vamos a ver qué es. El parqueal es este. Lo digo. Lo digo. Le dije. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Un mal de la patrima. Lozadiera. El problema. Para quedarουμε. Lez de las unidad. Lo digamos. Lo digo. Lo digo. ¿Qué es lo que…? Lasigh recognita. Que estamos rotos, coño Bueno, pues Estamos ya un poquito libres Nos han dejado la ciudad para nosotros Como podéis ver, esto es lo que mola de Dragon Age Que nos den la ciudad ahí Y podamos investigar y hacer lo que nos dé la gana Las misiones secundarias Ve a informar la capilla del refugio A ver Nos hemos puesto Un puntito ahí, atributos Esto nos lo han dado Nos han dado 40, no sé muy bien que es Ventajas de rango, somos nivel 3 ya Bien, bien, bien A ver, veamos Si encontramos algo interesante por aquí Eh, ¿quién es Staphmon? Oh, equipo nuevo, paga por él A ver, ok ¿Qué? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Estas es adquirida Armas de la Inquisición Bien, mirad Este juego es la hostia Pero la hostia literal Por lo menos el uno es Coges 200 putas misiones Y te pones a hacerlas O sea, a mí me encanta eso Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Yo quiero hacer todo el contenido de los juegos Sé que a lo mejor se puede hacer un poco pesado Mira Un poco pesado para algunos y tal Eh, pero es realmente Como hay que jugar un Dragon Age Eh, haciéndolo Todo Reunir recursos Control A ver Reune hierbas y metales de la naturaleza Y usalos para crear mejoras para tu equipo y pociones Explora y encuentra todas las variedades que puedas Es un juego con mucho contenido Y realmente como si disfrutas así Posiblemente sea una serie muy larga Pero, eh De momento, pues lo vamos a jugar así O también tengo la opción de Jugar, eh Pasándome la historia Y luego jugarlo en pesadilla Con todo, ¿no? Pero bueno, ya veré Intentaré hacerlo todo lo que se pueda Y luego ya, ya veré Barry, ¿qué pasa, amigo? Puede ser una maricona El Mundo Puede ser una cintura Un saludo Un saludo Un saludo De momento 2 ¿Qué pasa? Se Son Si Son 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 He escrito suficiente tragedias para reconocer a dónde va esto. Los héroes están en todo lugar. He visto eso, pero la caja en el cielo. Eso es más allá de los héroes. Vamos a necesitar un milagro. Aquí. Refugio. No, estas son misiones actuales. Sí, esto es. La senda de la Inquisición. A medida que crece el poder de la Inquisición, esta gana enemigos en igual medida. Se necesitará una voluntad de hierro para volver a apartar a Cedas del borde del caos. Pero es exactamente eso lo que debe de hacerse. Refugio. Refugio ofrecía antaño... Pero esto no son las misiones. Coleccionista, misiones completadas, la senda de la Inquisición. Yo lo que quiero son las misiones secundarias, pero bueno. No me habrán dado ninguna entonces. ¿Qué es esto? La posada. ¡Wiii! El Hacedor. Códice desbloqueado. El Hacedor es el dios de esta peña. Básicamente, miren. Todos estos libros hay que leerlos porque dan experiencia. Yo, como siempre, voy a hacerlo de siempre en todos los juegos. Os dejo el este para que lo podáis leer vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y no os lo voy a leer porque, mira, algunos son larguísimos y nos puede ir el gameplay aquí a tomar por culo de minutos y me pongo a leerlo todo. Yo esto lo suelo leer siempre cuando estoy editando el vídeo. Me gusta, la verdad. No me lo pierdo. Y además os fallece a enterrar un poco el trasfondo y la historia de Dragon Age que es muy interesante. De Ferelden. Ferelden es el primer reino de Dragon Age Origins. El segundo es... El segundo, el del Dragon Age 2 es Kirwold. Vamos a ver. Vamos aquí a hablar con alguien que nos dé alguna misión. Mira el bardo como canta, que bonito. ¿Puedo obtenerle algo? ¿Qué puedes decirme de esta área? Adán es un poco posible. Él ha estado haciendo potencias y intentando hacer lo mejor que pueda. Haret es el Inquisitor Smith. Lo que sea que pueda hacer, tú, Feren, el Quartamaster, probablemente puede encontrar. Y para cualquier cosa fanciera, puedes intentar comprarlo de Segret. Los precios no son tan altos. ¿No? Oh, también hay mi knave. Muy bien, muchas gracias. Vamos a buscar misiones secundarias, va. Por ejemplo, aquí hay gente... Supongo que puedo hablar de las manillas, solas. Aquí está el Fito. Parece épico. El postureo es necesario, ha dicho. Lo he dicho así, literal. Cada guerra tiene sus héroes. Pero yo solo me pregunto qué clase serás tú. Imparable. Un héroe listo y feliz. Uno bueno. Imparable. Solas lo desaprueba. No me gusta lo que hace para el mundo, incluso menos. Acabado. Entonces, quedo aquí para ofrecerle ayuda. Pero ahora, esperemos que los magos o los templarios tengan el poder para cerrar la brecha. Vale. Todos los compañeros del juego van a estar disponibles siempre en los campamentos y tal para que podamos hablar con ellos. Es una cosa que es bastante clásica dentro de Dragon Age. Ya que podemos tener relaciones con ellos. Incluso cada uno tiene sus misiones, sus cosas. O sea, nos pueden llegar a dar misiones de ellos según vamos hablando. Así que vamos a intentar siempre comunicarnos con ellos, hablarles, ser sus amigos o enemigos. Boticario. Encuentra recetas mediante la exploración o visitando a los mercaderes. Visita un boticario con las hierbas que obtengas en la naturaleza para mejorar pociones. Usa el puesto de equipar o asignar distintas pociones a cada uno de los miembros de tu grupo y para reponer las pociones que llevas. Usa el puesto de mejora para desbloquear mejoras permanentes para tus pociones. Esto de las pociones va a estar bien porque son 8, pero son 8 para todos. O sea, las tenemos que compartir. Mejorar pociones. Vamos a ver. Puedes mejorar pociones que ya has desbloqueado. Para mejorar una poción selecciona una categoría, elige una poción y escoge una mejora. Las mejoras de pociones requieren de una gran cantidad de hierbas. A cambio, dan bonificaciones sustanciales importantes a las pociones. Vale. Pociones por reto de los héroes de los héroes de potencia de tu magia. Usa tónicos para ganar diversas ventajas en combate. Granadas, lanzas, frascos, calestallar afecta en un área. Pociones. Pociones de salud. Restableza al instante. 385 de salud. Desconocido, desconocido. Vale. A poción de salud esta. Momento de curación. Necesitamos raíz élfica 29. Tenemos 6. Y un loto del amanecer, que tenemos 1. Y si la queremos mejorar más todavía, pues 34 embrias y 5 lobles del profeta. Bueno, pues ya veis viendo que esto se puede ir mejorando. Equipar pociones. Es decir, que no puede dejar que las héroes de los héroes de nada más que 8. Bien. Vamos a reunirnos mismos. Dile a Segred. Mejor esperaba que no necesita una sal de nada más pronto. Bueno. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Experiencias. Soluciones del paciente. Pulso normal. Respiración normal. Seguir sin responder. Se le suministra cuidadosamente un preparado extracto de raíz élfica para acelerar su recuperación. Se te bate demasiado en sueños. Murmura cosas sobre muchos ojos. Algro sobre el gris. Algo alentado del gris. El gris me suena a la guarda gris. O sea, la guardia gris es del Dragon Age 1. De los que se unían a la causa para la ruina. A ver qué hay aquí. Oro, arco. Perfecto. Y vamos a hablar con el señorito boticario. ¿Qué pasa, machete? Los híbridos sois duros de pelar. ¿Cómo? Este sí que me ha curado. Sí. No, 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 no. Ya es un poco gruñón. Vale. Del maestro Taigen. Murió en el conclave. Y sus notas fueron aquí. ¿Y cómo se trató con los híbridos para buscarlos? Para un healer, no te parece particularmente nutricionante. No soy un healer. Soy un alchemista que es forza a jugar a la madre hen. ¿Quieres algo que se aceleró en contacto con el aire? ¡Claro! Bueno, venga. Perfecto. No nos da la misión, pero nos deja caer que hay unas notas en el sitio ese, ¿no? Equipar pociones. Asignación y reposición de pociones. Aquí puedes asignar o reponer las pociones de los diversos miembros del grupo. Arrastra las pociones a la lista de la izquierda, los espacios de la parte inferior derecha, para asignarlos al miembro del grupo actual. Debes reponer las pociones antes de usarlas. Las pociones de salud se reponen gratis automáticamente, pero para reponer el resto de pociones se necesitan hierbas. El tipo y la cantidad de hierbas necesarios aparece al lado de la descripción de la poción seleccionada. A ver. Poción de regeneración. Una raíz élfica. Reestablece 26 de salud. Estas son pociones de regeneración, ¿vale? Bien, me la he puesto ahí. Bien, la tengo aquí ahora. Y ahora, ¿cómo se restablecen? Mezcla de pociones. Me he completado, pero sin hecho no. Bueno. Vale, vale, vale. La estoy restableciendo yo. Dándole un clic. Pero, claro. O sea, vamos a ver. No hay un sitio donde se restablezcan gratuitamente, como he dicho antes este. ¿Estás de vuelta? Pues nada, vamos a usarlo con las raíces. Ya está, 5 de 5. Ahora tenemos 8 de curación y 5 de regeneración. Perfecto. Vamos a ir a hablar con el herrero. Para ver qué nos ofrece él. Y ahí vemos alguna misión o algo, ¿no? Todo esto es experiencia. Mira, vi. Estuvo aquí en Dragon Age. Vale, perfecto. Hemos conocido al... 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 Alquimista. Hemos hablado también con Baric, que está aquí. Requerimiento de armas. A ver. Pero... Requerimiento de armas, pero no nos dice... A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. ¿No ha dado la misión esta tía o qué? Porque es que me sale aquí en el mapa y me lo debería ver. A ver, espera, espera, espera. Inspeccionar requerimientos. Ah, esto es otra historia. Vale. Armas de la Inquisición. Aquí las tenemos. Y las podemos craftear, ¿no? A ver. Necesitamos... Puesto de tala y hierro. Bien. Esto es lo que me sale aquí, realmente. El puesto este para crear las armas. Vale. Pues vamos a seguir. Aquí está el... Notas este. El Segrid. Este también se encarga de algo. A ver. O, como bueno, como sea, con un par de marcas. ¿Puedo ver lo que tienes para vender? Claro. Mis compradores están en la mesa. Comprar y vender. Mazo de bárbaro. Granacha toscan. Vale. Y... Vender. Como vendo. Aquí. Arco fuera. Espadón del saqueador. 68. Yo tengo la hacha, así que fuera. Y arco fuera. Cosas que no necesito, las vendemos. Cota. Del defensor. ¿Es la que tengo yo o cómo? Que no sé la que tengo yo equipada. Este yelmo no me lo puedo poner. Así que lo vendemos. Los materiales, objetos valiosos. ¿Esto vale para algo? Los objetos valiosos. Vender todo. Nada que vender. ¿Veis tú? Es que no puedo vender estas cosas, hombre. Te da a vender todo y se ha vendido todo. Todo. Absolutamente. La matista podía poner una descripción. Porque no sé si realmente vale para algo. Me lo voy a quedar. A ver si voy a hacer para algo. Mejoras. Módulo de apuntado. Mango de Bianca. Palancas de Bianca. Esto es para el enano. Vale. Eso ya lo veremos. En otra ocasión. Y... ¿Por aquí qué hay? ¿Cómo se va la otra parte? Aquí abajo. Hay un muro ahí dentro. Quiero ir a ver al herrero. Ahora. Quiero ver al herrero. Ahí está, ¿no? Harry. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más, amigo? Yo soy Harry. Y todos saben quién eres. ¿Cómo se va la nueva gira? ¿Cómo se va la nueva gira? Sobreviviré. No importa si me va a pasar. Claro que sí. El mundo se ha quedado mal. El armón y la cadena son buenos contra los bandidos. Pero no estamos luchando bandidos. Mi gira te verá de demonios, apostas, lo que sea que este mundo te trae a ti. Así que... Necesitas un trabajo custom. ¿Algo especial? Si traes los materiales a nosotros, vamos a hacer esto suceder. ¿Qué puedes hacer aquí? Armas y armón. Nosotros trabajamos arrosos, un blighted dragon bone, ¿no? Nuestro diseño son sencillos, pero se van a hacer el trabajo. Si quieres algo de gracia, traes tu propio diseño. Nosotros veramos lo que podemos hacer. ¿Puedes ayudarte a mejorar mis armón y armón? Sí. Si encuentras un nuevo papel, un pollo o un grito, nos cuidarán de ti. No puedes simplemente pincar una nueva higiene en el campo. Traeslo aquí, nos aseguraremos de que se ha hecho bien y correcto. ¿Puedes ayudarte? Si quiero algo, ¿qué puedes hacer? Empezar simple. Unas, para que te mantengan a la seguridad. ¿Puedes mirar en la mesa? ¿Puedes hablar? No hay materiales, pero deberíamos tener lo que quieras, justo en el exterior. Vale. Adiós. Ahí está. Fabricación. Para fabricar nuevas armas o armaduras necesitas un diagrama y suficientes materiales. El diagrama determina el aspecto y el poder potencial del objeto fabricado. Los materiales determinan la estadística y poderes específicos que añadirán al nuevo objeto. Vale. Por ejemplo, la malla al defensor, que es la única que tengo, la única diagrama que tengo, necesita metal 7. Y otros 4 más, pone ahí. Hay 5 tipos diferentes de espacios de fabricación. Utilidad, ataque, defensa, daño y armadura. El tipo de espacio determinará la estadística que se generará a partir del material que se ponga en él. Por ejemplo, poner hierro en un espacio de defensa da un bonus de defensa física, mientras que ponerlo en el espacio de utilidad da un bonus a fuerza. Experimenta con distintas combinaciones de materiales y espacios para fabricar objetos únicos que se adapten a tus necesidades. Perfecto. Vale. Atrás. Todas las armaduras. Armadura ligera, armadura media, armadura pesada. Y tenemos la malla al defensor, pero no tenemos los materiales. Necesitamos 7 de metal y 7 de metal. Y 4 de metal. Vale. Vale. De acuerdo. ¿Qué es este puntito azul? ¿Qué coño esto qué es? Un Nug. ¿Qué coño es eso? Y el de Nug. Joder. Pues nos lo hemos cargado. Vale. Joder. Joder. Nos dan pieles de estas. Vamos a por la otra. Porque manía tengo que darle el botón derecho del ratón al izquierdo que diga. Y ataca y no tiene que atacar. El jollo tonto. Pues los Nug estos los voy a... Vamos. Me los voy a cargar a todos. No escaparéis. Me están dando experiencia y todo, eh. Esto es... El o bostro. Aquí. Hierro. Uy. Uy, 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 uy. Qué puta que eres. Toma. Golpetazo ahí el Mug. Lo que me da la gana. Me cago en el puto... Cerdito este de los cojones. Con orejas de conejo. Vale. Pues cojonudo. Más hierro aquí. Esto es necesario. Necesitábamos mucho hierro. Bien, 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 bien. Localiza materiales para las armas. Puesto de tala. Necesitamos un puesto de talado, es verdad. Para que talen los tíos esos que nos lo dijo la tía. Para las armas de la Inquisición. Vale, pues el hierro ya lo tenemos. Cinco. Y ahora el puesto de tala. ¿Dónde podríamos encontrar un puesto de tala? Habrá que buscar por aquí. Qué guay, ¿eh? Es como mola que nos dejen aquí a nuestra bola. Ver. El cruce de los penitentes. Dinerito. Esto no se puede entrar por aquí. Vale. De acuerdo. Dracolito. Dracolito. Ni puta idea. Materiales eran para construcción o lo que sea. O la preparación de algunos objetos. Venga, vámonos. Vamos a seguir con las misiones y viendo lo que hay por aquí. Haremos alguna misión antes de acabar hoy. No os preocupéis. Simplemente que hoy nos vamos a dedicar un poco a investigar. Como es obvio. Es muy importante investigar. Madre, si te pillo. No me calientes, ¿eh? No me calientes que... Te meto ahí con lo más grande, vamos. Vale. Tenemos aquí... Venga, coño. Cógelo. Tenemos un poquito más de hierro. Que no nos va a venir nada mal. Parece que los nooks estos no paran de salir, ¿no? Vamos a ver si localizo un puesto de tala. Por ejemplo, esto tiene pinta de que puede ser un... Bueno, esto es más una zona de carpintería, lo que sea, ¿no? Pero te quiero decir. ¿Qué es un puesto de tala? ¿Qué tengo que encontrar árboles o algo? Si encontramos eso, triunfamos. Porque hacemos la primera misión, claro. Así, secundaria. Que en realidad no es secundaria, porque si os dais cuenta ni nos sale. Raíz élfica. Raíz élfica. Pero sí, estaría bien encontrar eso. El puesto de ese de tala. Para que nos hiciesen ya armas y demás. Raíces élficas muy importantes para nuestras pociones, recordarlo. Ahí hay más raíces. Y seguimos sin encontrar el puesto de talado. A lo mejor no es aquí, ¿eh? Estoy yo aquí. Pensando que es por aquí. Porque he encontrado el hierro, pero... Igual no es por aquí, ¿eh? Es en otro lado, yo que sé. Aquí están entrenando. Muy bien, machotes. Darle caña. Voy a investigar por aquí un poquito. Por esa zona. Debemos de encontrar puesto este de tala, tío. Sería bastante interesante. Buscar. Cuando se ilumine la brújula... Pulsa V para buscar. Al buscar se indica la dirección de los objetos ocultos... Con una marca adicional en el suelo. Y si está lo bastante cerca, estos se revelarán. Vale. Vale, por aquí me ha dicho, ¿no? Vale. Es por aquí, sí. Mira, mira, mira. Nos dice aquí. ¿Aquí puede ser? Examinar. Efectivamente. Devuelve las notas a Adam. Pasando notas. ¿Va a ser lo del tío este? Lo de... El Adam es el boticario. Nos pidió como unas notas de un tío. ¿Va a ser lo del tío este? Puede ser. Que sean esas. Yo lo que quiero es el puesto de tala. Cojones. Raíz élfica. Más hierro por aquí. Al final nos vamos a hacer la armadura y todo. Ya veréis. Bueno, necesitaba metal, ¿no? No hierro. Bueno, ahora lo veremos. A ver qué es lo que necesitaba realmente. Qué buena vuelta nos vamos a dar. Buscando de todo, macho. Pero ir lo bien que nos va a venir, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Dónde estoy? Puesto de tala. Ah, está ahí. De puta madre. Vamos a coger este hierro y nos vamos para allá. Al puesto de ese de tala. Genial, genial. Cojonudo. Pues mira. Una misióncilla que vamos... ¿Qué vamos a hacer? A ver. Raíz élfica. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Pedazo de bicho, tú. La cabra esa. ¿Dónde vas? Vamos a ver. Un carnero. Sí, cualquiera va detrás de él sin un arco, ¿sabes? Drúfalo. Cojones. Es por aquí, gente. Me estoy metiendo por donde no es. Y me va a coger el Drúfalo ese y me va a poner los pelos del culo. Estoy acercando. ¿Dónde es, tío? Aquí. En el medio. Aquí está. Reclamar puesto de tala. Plaga. Pues ya está. Hecho. ¿Y esto qué es? ¿El mapa lo es? ¿Qué es eso? Ah, que he puesto yo una marca. Calla, calla. Pero Drúfalos estos, mejor no meterse con ellos, ¿verdad? Me salen aquí que tienen como mucha armadura. Venga, pues ya está. Primera misión así como secundaria o por llamarlo de alguna manera. O requerimiento así especial o lo que sea. Hecha. Así que vámonos. Tengo algo más de hierro por aquí. Que nos va a venir bien. Hierro por dos. Oh, yeah. Pues a la cojonudo. Nos va a venir bien la vueltecilla esta que nos hemos dado. Vamos a hablar con esa tía y vamos a la capilla a seguir con esto. La historia. Tenemos ocho pociones. Tenemos también cinco de las regenerativas esas. Las raíces élficas estas nos van a ayudar a mejorar las pociones también. Hay un poco más de hierro por ahí. Lo vamos cogiendo de camino. Ese hierro no lo he cogido y ha vuelto a salir. No, no. No, creo que no. Tiré para la derecha. Hierro. Hierro. Por tres, venga. Ahí. Sí, señor. ¿Quién es esta? Vale, está nada. No tiene nada para nosotros. Vamos. Vamos directos a la tía a decirle el puesto de tala y tal. Bueno, va a ser en la mesa. Ahora sí, armas de la Inquisición. Ahí lo tenéis. Es el hierro y el puesto de tala. ¿Y lo creamos o cómo? Vale. Requiere puesto de tala por uno. Hierro. ¿Qué hacemos? Fabricar objetos simplemente. ¿Pero tengo que elegir algo de esto o cómo? No. Fabricar objetos. Ya está. Vale. Poder más uno. Vale. Influencia 280 de mil. Ojo nudo. Poder uno. A ver. ¿Qué es eso? ¿Nos ha dado uno de poder? Nos ha puesto por ahí, pero no sé. Aquí está. Poder dos. ¿Y qué hacemos con este poder? Porque para esto no sirve. Bueno. No sé. Ya lo veremos. ¿Y esta no me da ningún encargo nuevo ahora? Buen trabajo con esos suministros. Vale. Bueno, pues hemos cumplido uno de los objetivos. Ahora supongo que... Ah, no hay diagramas disponibles. Vale. Igual nos mejora para el siguiente, pero no. No lo tenemos todavía. Vale, de acuerdo. Pues mirad. Una misióncilla que ya hemos hecho. Vamos a echar un vistazo aquí. Vamos a hablar ya. A ver si nos dan alguna misión de historia. O vamos... Vamos viendo. Ha sido esto un poco explorar. Entrenarnos de lo que hay. En fin. Hay cosas que hay que hacer. En un Dragon Age no te lo puedes pasar así. Haciendo misiones y parar. ¿Te preocupa? No te preocupa. No puedo retirar de esto. No tenemos necesidad de esto. Así que lo mencionaste. Lo importante es que tu marca ahora está estable. Como es la brecha. Nos ha dado tiempo. Y Solas creó que el segundo intento podría suceder. Si la marca tiene más poder. El mismo nivel de poder usado para abrir la brecha en primer lugar. Eso no es fácil de llegar. ¿Y lo que digo yo? ¿Por qué me han salido las pinturas esas en la cara? Si yo no les puse las pinturas esas. ¿Puedo presentar al Comandor Cullen? Lider de las fuerzas de la Inquisición. Así que son. Hemos perdido muchos soldados en el palo. Y me miedo mucho más antes de esto. Esta es la señora Josephine Montellier. Nuestro embajador y diplomador de la Comandante. Estás aún más 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 que yo he escuchado. Y, por supuesto, conoces a la señora Liliana. Mi posición aquí tiene un nivel de... Ella es nuestra espionadora. Sí. Tampoco se dice, Cassandra. Cassandra me dice que tienes un plan. Yo mencioné que tu marca necesita más poder para cerrar la brecha por bien. Lo que significa que debemos apreciar los magos rebeles para ayuda. Y aún no me acuerdo. Los Templicos pueden servir también. Nos necesitamos poder, Comandor. Ciencias de la magia se aportan en ese marco. Puede destruirnos todos. Los Templicos pueden supresar la brecha, los arruinar, así que... Puede especulación. Yo era un Templar. Yo sé lo que ellos son capaces. Lamentablemente, ningún grupo aún no nos va a hablar. El Chantry ha denunciado la Inquisición. Y tú, específicamente. No me preocupes. No me preocupes. ¿Nos deberían estar ocupados, jugando sobre quién va a ser divino? Algunos llamen a ti, a Qunari, a herald de Andraste. Eso afecta a la Chantry. Los restos clínicos han declarado la blasfémidad. Y nosotros, heretics, para que te abrima. Chantelor Roderick está haciendo. No hay duda. Es limitado nuestras opciones. Encontrarse a los magos a todos los templarios para la ayuda actualmente está fuera de la pregunta. ¿Cómo estoy, el herald de Andraste? La gente vio lo que hiciste en el templo, cómo detrás de la brecha de crecer. Ellos también escucharon acerca de la mujer que se ve en el rift cuando nos encontramos. Ellos creen que eso fue Andraste. Incluso si tratamos de detener esa vista. Lo que no tenemos. El punto es que todo el mundo está hablando de ti. Es bastante el título, ¿no? ¿Cómo te sientes de eso? Me gusta, está bien, el herald de Andraste. La gente está desesperada por un signo de esperanza. Para algunos, eres ese signo. Y para otros, un símbolo de todo lo que ha ido mal. Entonces, si no hubiera sido con la Inquisición... Vamos a ser honestos. Ellos habrían sentido en nosotros, no importa qué. Y tú no estarías aquí no es una opción. Hay algo que puedes hacer. Un clero de Chantre, por el nombre de Madre Giselle, ha pedido a ti hablar. Ella no está cerca, y conoce a los que involucrados mucho mejor que yo. Su ayuda podría ser invaluable. ¿Por qué alguien de la Chantre ayudaría a un heredito declarado? Yo entiendo que ella es una pensión reasonable. Tal vez que ella no concorda con sus amigas. Te encontrarás a la Madre Giselle, que tende a la Cámara de la Cámara en el interior, cerca de Redcliff. Veamos otras oportunidades, para ampliar la influencia de la Inquisición mientras estás ahí. Necesitamos los agentes, para extender nuestra acción más allá de esta valley. Y tú eres mejor sugerida, que cualquier persona, para los recrutar. En el momento, vamos a pensar en otras opciones. No voy a dejar esto todo a la Herald. ... ... ... Operaciones. La Mesa de Guerra te permite aplicar el poder de la Inquisición por todo Orlais y Ferelde. La Madre Giselle está en las tierras interiores, que se encuentran al lado de Ferelde, de la Mesa. Vale. Orlais, la nación humana más poderosa de Cedas. Es célebre por su extravagante cultura nobiliaria, pero también por ser un lugar donde se originó la capilla. ... ... ... ... ... Ferelde. Tengo poder, dos. Aquí va a ser eso que hemos visto antes. Conquistada por Orlais, desgarrada por la Guerra Civil y asolada por la Quinta Ruina. Esta es del Dragon Age 1, Ferelde. Me acuerdo que aquí nombré yo rey a Alistair, que es el tío este que viene contigo. Eh... Sabe perfectamente que es vivir tiempos difíciles. Desde que se ha integrado el... Desde que la integridad del velo se ha debilitado, este lugar es más turbulento que nunca. Ventajas de rango. Fuerzas, secretos, conexiones, inquisición... En el menú de ventajas de rango puedes seleccionar talentos que proporcionen beneficios únicos... Vale, pues nada. Secretos, fuerzas... Vale, todo esto habrá que verlo. Qué guapo, ¿no? Hostia, qué de cositas hay aquí, eh. Interesante. Vale. Pues... Ferelde, creo. Mesa de guerra. La Inquisición puede desbloquear nuevas zonas para que se investiguen las operaciones de exploración. Hace ahora la operación de exploración de las tierras interiores del lado de Feren del de la mesa de guerra. De explorar tierras interiores. La última vez que se vio a la madre Giselle fue en las tierras interiores, en el exterior del Risco Rojo, cuidando a los refugiados que han dejado las luchas entre los templarios renegados y magos apostatas. Lo de los Risco Rojos me suena, creo que ahí hice yo una misión en... en Origins. Los últimos informes sugieren que la feroz contienda entre ambos ha extendido a las tierras interiores y que han acogido en medio de los refugiados y a la madre Giselle. Es vital protegerla y hacer posible devolver el orden a la zona. Coste de puntos de poder, uno. Tenemos dos. Entonces... ¿Cómo se hace esto? Uy, quería ver una cosa ahí y no la he podido ver. Ahí va. Ahí va. Última. 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos pedido que indague acerca del maestro Dennet, un caballero retirado de Risco Rojo que vive por la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos para la Inquisición, pero las luchas no nos dejan acercarnos. Aceptar informe. Nueva zona desbloqueada. ¿Quieres reunir a tu grupo y viajar a las tierras interiores ahora? Más tarde. Tienes acceso a las asignaciones. Las operaciones de asignación llevan su tiempo y aportan recursos y recompensas a la Inquisición. Solo puede haber activa una asignación por especialista al mismo tiempo. Algunas asignaciones tienen un tipo favorito, lo que significa que el consejero que las lleve a cabo necesitará menos tiempo. Las asignaciones también pueden dar distintas recompensas en función del consejero que las complete. Vale. A esto, por ejemplo, le daremos 8 de poder, ¿veis? Para hacer algo más aquí. Esto lo hemos hecho. Hemos elegido esto, ¿vale? Esta mierda. Pero aquí me dejaba como elegir algo y no lo he podido ver porque le he dado sin darme cuenta. Podemos viajar ahí, irnos ya a esa zona y ya lo hemos explorado y sabemos qué es lo que pasa, ¿vale? Si quisiésemos explorar alguna otra zona, pues nos costaría puntos de poder. Conseguir dinero. Tiempo requerido. Una hora. A ver, ¿cómo va esto? Esto es una asignación, ¿veis? Y aquí tú lo asignas. ¿A quién? A Kulen, a Liliana, a Josefine. Por ejemplo, Liliana. Sería sencillo obtener secretos y venderlos sin dar pistas que puedan implicar la Inquisición. Tenemos soldados que protegen caravanas y hagan otros trabajos honrados para ganar dinero. El intercambio de favores con los mercaderes y la nobleza es mi especialidad. Podría ayudaros a ganar mucho si somos cuidadosos. Si os dais cuenta, esta tarda 48 minutos. Liliana una hora. Y este una hora. Hasta ahora las fuerzas de la Inquisición habían beneficiado de las profundas arcas de la capilla. Ahora la Inquisición se ve obligada a buscar sus propias fuentes de ingresos si desea seguir creciendo. El comercio interior y exterior del refugio es limitado en este momento, pero existen diversas oportunidades para ganar dinero. Siempre que la Inquisición está dispuesta a concentrar sus esfuerzos en este asunto. Vale, elegimos a esta tía. Son 47 minutazos que se va a pegar ahí, pero nos va a traer dinerito. Bien, eso es una asignación. No sé si puedo hacer más asignaciones a los demás. Sí. Vale, parece que sí. El Terin del Pináculo. El Teir del Pináculo. ¿A quién proceda? El Teirnir del Pináculo desea transmitir nuestras condolencias con la muerte de la Divina Justina. La Santísima era única a su sabiduría y su entrega a la paz y confiamos en el éxito de su cónclave. En el Pináculo celebramos la vigilancia y honor a Justín e invitamos cordialmente a la Inquisición. Vale, conozco al Teir Cousland y conocí a Justina. No puedo asistir, pero podía escribirle. Y este contamos con varios oficiales fereldanos. Podríamos enviar a un guardia de honor a Pináculo. Vamos a enviar a un guardia de honor a Pináculo. Una asignación más. Y a Leliana le vamos a enviar la última. Atender las preocupaciones de un noble. La venganza de Varig. Duro en alta ciudad. A ver. Volantes. Necesario de un favor. Llamémoslo mejor un préstamo porque pienso devolverlo. Hoy he recibido una carta de mi editora en Kirgwald. Me ha dicho que un impresor antíbano publicó hace dos semanas duro en la alta ciudad 3. El golpetazo. Piensa por un segundo lo horrible que es ese título. Hace un par de años pedí a mis contactos en el gremio de mercaderes que buscasen al escritor y tras pagar 200 monedas de oro lo único que averiguaron es que Pirral Belenfort es un pseudónimo. Eso se lo podría haber dicho yo gratis. Tú dispones de contactos en las imprentas antivanas. Quizás puedas averiguar más que el gremio. Esto es una misión de compañero. Es de Varig. Una venganza, alguna historia que tiene, lo que sea. O sea, podríamos mandar a Leliana, que la he mandado sin darme cuenta, la quería mover, pero bueno, la hemos enviado ya, ¿qué más da? 12 minutillos de asignación. Bien, pues hemos hecho todas estas asignaciones. No está nada mal todo esto. Y ahora, por ejemplo, pues puedo ir aquí y darle a Viaje Rápido. ¿Quieres reunir a tu grupo y viajar a las tierras? Sí, viajar. Y ahora elegimos el grupo. Varig, Guerrera, Casandra y Mabo, Solas. Es que no tengo más gente. Después vamos a ir pillando muchas más gente. Me acuerdo que en el 2 había una cantidad de gente que lo flipas. En el 1 más, incluso. En el 1 había un huevo. No sé si había 12 compañeros por ahí. Interesante la cantidad de cosas que podemos hacer, ¿eh? Muy, pero que muy interesante. No esperaba que Dragon Age Inquisition fuese así. O sea, que tuviese este sistema de recursos y todo esto. Me mola, me mola y mucho, ¿eh? Me mola bastante. Me gusta. Sí, señor. Me mola, me mola. Me mola, me mola. Me mola. Me mola. No sé lo que hiciste en la brecha. Pueden saber mucho sobre la canaria, pero no te vas a volver a hablar de nadie aquí. Es una promesa. Inquisition Scout Harding, a tu servicio. Yo, todos nosotros aquí, vamos a hacer lo que nos podemos para ayudar. ¿Harding, ¿eh? ¿Has visto a Kirkwall's High Town? No puedo decir que lo tengo. ¿Por qué? ¿Esta le tira un asco al barrio? ¿Qué es la situación aquí en los Hinterlands? Nosotros venimos para asegurar huesos de Redcliffe's old horsemaster. Yo crecí aquí y la gente siempre ha dicho que las heridas de Denet eran las más fuertes y más rápidas en este lado de los Frostbacks. Pero con la lucha de los templarios de la maja, no pudiéramos llegar a Denet. El Hintero solo sabe si aún está vivo. La madre Giselle está en la cruz de la calle, ayudando a los refugiados y a los heridos. Nuestros últimos reportes dicen que la guerra se ha spread ahí también. El Corporal Vale y nuestros hombres están haciendo lo que pueden para ayudar a proteger a la gente, pero no podrán estar en la calle muy largo. Lo mejor de ir. No hay tiempo para perder. Vale. Acaba con los peligros que hay en la encrucijada. Grietas en el velo cerradas, no sé qué, campamentos montados, uno de seis. O sea, todo esto es lo que vamos a poder hacer aquí, ¿no? Tenemos aquí cambiar grupo, inspeccionar requerimientos, nada. Esto es simplemente para las armas y tal. Descansar, descansar. Este es nuestro campamento y aquí podemos hacer un montón de cosas. Equipar pociones, en fin. Aquí tenemos nuestro campamento y podemos hacer todo lo que queramos. Aquí tenemos otra misión, si os dais cuenta. Oficial de requerimientos. Vale, chicos. Pues empieza Dragon Age. Empieza y además bastante guay. Vamos a hacer la primera misión. Este capítulo ha sido más de exploración y ver un poco las mecánicas que nos van a llevar durante esta aventura. Todas las cosas que vamos a poder hacer y demás. Y me ha gustado mucho, la verdad. Pero esto ya es una misión de verdad y empieza lo bueno. Así que si os parece bien lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta pronto. Chao. Supongo que habrás examinado esto. ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos subtitos me lo trajo en... Señal de estima, parece ser. Un objeto curioso. Solo con el complatero que trabaje con este metal. Un alfiler como este mató a Messier de la Serra. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo.